Más de dos meses de protestas, 48 muertos en diferentes partes del Perú. El ascenso de Edina Boluarte y la permanencia del Congreso en el poder desataron una ola de indignación en los ciudadanos que tiene de luto al país. Víctor Santistebañá Xavilca fue el último en morir. Un limeño de 55 años al que un efectivo le disparó un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras intentaba escapar de la represión policial. La República reunió testimonios de diversos testigos que pudieron presenciar al momento exacto de su deceso. Junto a los videos difundidos en redes sociales y diversos programas periodísticos, la causa está clara. Sin embargo, lo que para muchos es evidente, para las autoridades peruanas es aún un tema por investigar. Realmente fue una de las protestas más fuertes que me ha tocado cubrir en estos 7, 8 años que estoy haciendo prensa, más o menos. Incluso más que la de Merino, me parece, por el nivel de represión de la policía. Bastante violenta desde el comienzo. Nos estábamos moviendo así como especies de grupos pequeños. Joel Durán y Renzo Salazar son fotoperiodistas en el semanero Gilebran en sus 13 y El Comercio, respectivamente. Ellos pudieron captar los últimos minutos con vida de Víctor. Y llegó un momento en el que la policía ya saca estos pinochitos, ¿no? Empiezan a salir de la valla que habían puesto en la bancada. Ahí prácticamente toman el control de este cruce. Votan a la gente hacia Plaza San Martín y votan también a otra gente, como en Mercado Central, más o menos. Entonces ahí la policía ya tenía prácticamente el control. Ya no había por qué disparar. Víctor Santisteban sí fue a la marcha como manifestante. A pesar de que el hospital le dijo a su familia que no sellaron sus pertenencias, días después le entregaron su celular. En él había conversaciones vía meseñera con una mujer cuya identidad quedará en reserva hasta que finalice la investigación de la Fiscalía. Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor, detalla este pasaje. La amiga le invitaba desde el 3 de enero a participar de las marchas, de las manifestaciones. Llegó el día 28 y ella le dice que se encuentran en la Plaza Grau. Y ella nos dice que fue la primera vez que mi hermano iba. La petición de ella, promedio de las 7 y cuarto, 7 y 20, ya se estaban regresando. Pasan por el lugar a Bancai Cuadra 9, que todavía estaban los manifestantes, y pasó. Ella lo que nos comenta es que fueron sorprendidos por la policía, porque todos estaban regresando de lo más normal. Fueron sorprendidos con tantas bombas lacrimógenas y que ellas tuvieron que buscar recuerdo en la quinta. La cámara del restaurante Lancashino muestra que a las 7.31 PM, un grupo de manifestantes y brigadistas corren hacia la cuadra 9 de la avenida Bancai. Dos policías están cerca al grupo y buscan dispersarlos. Un minuto después, uno de ellos dispara directamente al cuerpo de Víctor un cartucho de gas lacrimógeno. Le impacta en el lado derecho de la cabeza, a la altura de la oreja. Automáticamente, Víctor cae al piso. En el video, se aprecia cómo un civil de al lado patea el objeto que recién expide el gas. Yo llegué hasta la esquina de Inambari con a Bancai, más o menos a una media cuadra delante mío. Había un pequeño tumulto de gente que me empezó a gritar, auxilio, médico, médico. Corrí y lo primero que vi fue el charco enorme de sangre. En ese momento hice las fotos y seguí. Solo recuerdo la sensación de que la persona que estaba herida no iba a sobrevivir. Daniel Vargas, integrante de la Brigada San Martín, es uno de los brigadistas que aparece en el video del momento en el que un disparo le quita la vida de Víctor Santisteban. Yo miro hacia atrás y veo que ya Santisteban tenía una circunferencia de sangre más o menos de unos 40 a 50 centímetros y había exposición de más encefálica. Al no estar mi equipo completo, yo no me podía quedar solo y los demás brigadistas incluso no lo atienden a Santisteban al momento. Pero aunque la policía se despliegue, no se daban las garantías en ese momento para la atención de Santisteban. Si bien es cierto, nosotros sabemos que podemos salir agredidos, en ese caso pudimos haber salido muertos. Creo que nos replanteamos bastantes cosas de ello. O sea, vimos, pensamos en algún momento que alguno de nosotros podía salir fallecido. Yo estaba con un compañero más moviéndonos así por la misma abancada y yo escucho que de atrás dicen, lo mataron, lo mataron, está muerto, lo mataron, está muerto y todo. Regreso corriendo, solamente recuerdo que me enfoqué en el charco de sangre. Primero le aseguraron la cabeza, le vendaron bien la cabeza entre dos personas y no sé de dónde sacaron, no sé, parecía un letrero como de aluminio, como de fierro. Lo subieron y entre todos empezaron a cargarlo. Hemos caminado hasta la esquina de la calle que baja justo al hospital de emergencias Grau. Nos habremos demorado, no sé, unos cinco minutos quizá. Y ya alguno avanzó hasta el hospital gritando por una camilla. Todos decían que todavía tenía pulso y todo, pero se le veía muy mal. Se notaba que había perdido bastante sangre. Cuando los paramédicos llegaron con el cuerpo de Víctor al hospital Grau, sus esperanzas de vida eran mínimas. La herida que le causó el cartucho era muy profunda y había más encefálica expuesta. En la madrugada del día siguiente, el Salud confirmó el deceso. En el comunicado, figuraba que el paciente murió por una herida contuso cortante, producto de un golpe. El mensaje dejó más dudas que certezas. Peor aún porque minutos antes había sido publicado uno diferente en el que decía que Santisteban llegó al hospital policontuso y con traumatismo encéfalo-craniano grave. Tanto el Ministerio del Interior como de Salud publicaron esa versión. Lo grave es que este cambio de explicación sirvió a las autoridades para alegar que el impacto se había dado entre manifestantes por una piedra. Elizabeth cuenta que se enteraron de la noticia a través de las redes sociales e inmediatamente fueron al hospital Grau, donde habían ingresado a su hermano. Era la primera vez que nosotros nos encontrábamos en una situación así y de verdad la frialdad con que ellos nos trataron fue terrible. Como estaban los manifestantes, ellos tenían las puertas cerradas. Tuvimos que gritar, gritar fuerte y recién un personal de seguridad se acercó y nos dijo que sí, que efectivamente mi hermano había llegado ahí, pero había fallecido y que no se encontraba en ese lugar. Le dijeron que esto no era cierto y una doctora la llevó al hospital Almenara afirmando que ahí se encontraba el cuerpo de Víctor, pero en el lugar tampoco le dieron razón. Regresó al primer nosocomio y después de varias horas uno de sus cuñados pudo entrar a corroborar que el cuerpo sí estaba ahí y efectivamente era el de Víctor. Ya con mi cuñado cuando nos dice que efectivamente es él, ya nosotros nos quebrantamos ya y nos preguntaron si íbamos a participar del peritaje en el lugar de los hechos y yo le dije que sí, que yo voy a ir. La situación era espantosa. Ver tanta sangre que todavía corría ahí por los huecos de las veredas, definitivamente uno se pone a pensar, no puede ser una piedra. El 6 de febrero, la primera Fiscalía Penal Superprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad dispuso que cuanto antes se recojan todas las imágenes y evidencia que ayuda a esclarecer el atentado a Santisteban, ya que se corría el riesgo de que se pierdan. Katia Pinedo, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, encargada del caso, da detalles del proceso. En las otras provincias donde se han iniciado investigaciones para esclarecer las muertes en el marco de las protestas, la situación no es muy alentadora, ya sea por el constante cambio de fiscales, la ausencia de evidencia o la lentitud con la que las autoridades estatales responden a las situaciones. Acá en Lima existen, digamos, fiscalías de crimen organizado, Derechos Humanos, una serie de especialidades y hay bastantes fiscales, pero desgraciadamente en provincias sucedieron más muertes y obviamente, me imagino, el diligenciamiento de este tipo de actuaciones ha demorado más por diferentes motivos. Esperemos que se establezca el responsable directo, ¿no es cierto?, y también, digamos, los que están atrás, ¿no? Porque si un policía realiza cualquier tipo de acción, no lo realiza solo, o sea, no lo realiza porque él quiere. Siento yo que el amor que le teníamos a nuestro hermano le tenemos que demostrar con la fuerza de día a día, y creo que él nos da la fuerza, ¿no?, porque si bien es cierto, es difícil toda esta situación, es muy difícil. Él, que en su juventud quiso ser policía, y mira, irónicamente un policía le quitó la vida, ¿no? Si tengo que pararme frente a la fiscalía, frente a un canal, frente al Congreso, frente al Palacio de Gobierno, yo lo voy a hacer. Así dure uno, dos, tres, cuatro, cinco años, yo lo voy a hacer. ¡Felga de la Turquicia! ¡Felga de la Turquicia! Gracias por ver el video.